Música Música A mí que nace el camba, cherecha, señoreí Ya jatoñón vive en mí, ya jeca, se brilhará Un milo maibu y pita, arroyo min, goce de jabe Tatao pa oñe e pa, peta moín de hogará Guadira, guadira a mí, que iban en este asil Meinae no miye, y mamá le briga a mí Uxiajo a cangmín, bobeca a ruptú A co e o co perú, che vallera a guangüemí Música Música Música